Esto si es amor, lloré de costumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Mira las estrellas desde su ventana No, no mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú mi bendición ¿O acaso no habías prometido Únete en el amor? Y esto se va hasta Portland, Oregon Para el sonido Energy Yolio Cumbia ¿Y cómo lo bailan? En Puebla, en San Andrés Mi me aguapan Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Mira las estrellas desde su ventana No, no mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón No puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú mi bendición ¿O acaso no habías prometido Un eterno amor? Un eterno amor ¡Gracias! Moje